Este es el preciso instante en que efectivos de la policía de Puente Piedra Frustran un robo a una bodega Al interior de esta funcionaba un agente bancario Estos tres delincuentes llegaron hasta la cuadra 5 de la avenida San Judas Padeo Para realizar el robo No contaban con que la policía ya les venía siguiendo los pasos a esta banda Conocida en el mundo de Lampa como los buitres de Zapayal En las imágenes vemos a los agentes correr tras ellos Quienes se habían metido a una bodega para esconderse Una vez reducidos en el piso La policía logra quitarle un morral a uno de ellos En donde tenía escondida un arma de fuego Se estaciona, baja uno con las intenciones de querer hacer alguna transacción Inmediatamente ingresan después los dos delincuentes más Y ahí en esos instantes la policía nacional es que lo interviene Ellos querían apropiarse la suma de 4 mil soles Producto de la venta diaria y también de los depósitos que realizan los usuarios Almas incautadas, ha incautado el revólver sin marca, sin número de serie, con 3 municiones Y un vehículo Toyota Tercel, placa D1 y 668 Al interior de este vehículo se pudo encontrar letreros con diferentes rutas Lo que hace suponer a la policía que esta banda también se dedicaba a realizar colectivo en los distritos de Lima Norte De esta forma captaban a sus víctimas para luego asaltarlas También se les encontró dos armas de fuego abastecidas con municiones Además de un cuchillo Este revólver no tiene el número de serie Tampoco se cuenta con marca Es parte de un proceso de investigación que posteriormente ya el Departamento de Investigación Criminal de Puente de Piedra lo va a realizar Estos sujetos han sido identificados como Abraham Chávez González, Jonathan Villavicencio Rojas y Eric Beramendi Durán Todos con antecedentes por robo y hurto agravado La policía presume que esta banda podría tener relación con otra que hace algunas semanas También intentó robar un agente bancario en el mismo distrito El caso todavía continúa en investigación en la comisaría de Puente de Piedra